Bienvenidos a un nuevo video, como viste en la descripción y en el título, vamos a hablar sobre el método DI, conocido también como el método de tabulación, método tabular, para integrales donde hay funciones que se están multiplicando, es decir, integración por partes. No te voy a decir nada más cómo se hace, sino por qué se hace así. ¿Quieres aprenderlo de verdad? ¿Quieres aprender las estrategias que vamos a utilizar allí? Y que si te permiten utilizar este método, lo vas a ir implementando. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar para que aprendas cómo debe ser el método DI. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. People, vean acá un momentico. Cuando hablamos del método de integración por partes, ya en el video anterior, necesitamos que porfa tengas presente el video anterior de integración por partes y por qué se hace así y de dónde sale el un día vi una vaca sin cola vestida uniforme. Entonces, yo quisiera plantearte lo siguiente. Vamos a tener posibles situaciones en donde cuando tú vas a integrar un producto de dos funciones, una siendo la original y la otra siendo la derivada, esto ya previamente explicamos que sería la multiplicación de las dos funciones originales menos la integral de V de U. ¿De acuerdo? Pero, puede darse el caso que cuando tú separas esto en integración por partes, aquí dentro nos quede otra función, otras funciones, mejor dicho, que están multiplicándose, que se tienen que volver a hacer por integración por partes. Entonces, en el fondo, yo les voy a ser sincero, así súper coloquial. En el fondo es como un efecto cascada, como que si uno fuese detrás del otro. Entonces, haces una, te queda por partes, tienes que volverla a hacer, por partes tienes que volverla a hacer. Entonces, sientes que estás como en un proceso cíclico, en donde realmente no es cíclico, simplemente es un proceso que va, es como muchos eslabones de la misma cadena, y sientes que no hay un fin, pero sí, sí va a haber un fin. Te voy a poner un ejemplo, ven acá un momentito, para que entiendas qué es lo que pasa. Si yo te digo a ti, la integral de X a la 2 por el seno de X de X, esto sería integración por partes. Recuerda que por la estrategia y late, primero tomaríamos las, para el valor de U, para la función U, tendríamos las algebraicas, que en este caso sería X al cuadrado, y la otra sería, en ese caso, de B. Mira esto, si yo te digo a ti que U es igual a X al cuadrado de U, pues básicamente sería 2X de X, ¿sí o no? Y si yo te digo a ti que de B es el seno de X de X, cuando integramos a ambos lados, nos quedaría B igual a la integral del seno, ¿qué derivaste tú que te dio el seno? El menos coseno, porque recuerda que, la derivada del coseno es menos seno. Si tú tienes seno positivo, es porque derivaste menos coseno de X. Entonces mira que ya tendríamos U de U de B y B, para sustituir en ese caso, y mira que esto sería U por B, que en esa ocasión sería X al cuadrado por menos coseno, y observo que sería en ese caso, menos, vamos a colocarlo así, menos X al cuadrado por el coseno de X menos la integral de B de U. B es menos coseno, ¿ok? Menos coseno de X por de U, que sería 2X de X. Ahora, yo voy a reorganizar esto, y mira que este menos que está aquí, lo puedo colocar aquí afuera con este menos daría un más, y esto lo voy a reorganizar colocando primero la función algebraica, porque técnicamente esa va a ser nuestra próxima U para una siguiente integración por partes. Entonces, observa porfa, y lo que te quiero decir es que vamos a tener situaciones en donde no solamente una sola vez se tiene que hacer el desglose de la integración por partes. Entonces mira que aquí esta expresión, ¿ok? Pues básicamente aquí ya dijimos que no iba a ser un menos, sino un más, y vamos a reorganizar esto un poquito. Entonces, bueno, sería más, voy a colocar el 2X acá, 2X que multiplica al coseno de X, ¿de acuerdo? De X. Y ahí te percatas que tocaría nuevamente aquí hacer integración por partes para sustituir. O sea, ya tienes otra integral donde 2X es la derivada de U, y coseno sería B una vez ya la integraste. ¿Qué pasa si volvemos a, para que entiendas el método de Y, lo estoy haciendo con un ejemplo para que veas por qué la tabla queda así. ¿Qué pasa si volvemos a tomar ese 2X coseno de X de X, y volvemos a sacar integración por partes, el resultado de esto se sustituye aquí arriba. Entonces, mira cómo ya nos quedaría aquí una multiplicación, y esto, el resultado sería la de aquí, ¿ok? Qué pena la interrupción, la explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web, epsilonacademy.com, y conozcas nuestro nuevo servicio, Epsilon Plus, con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje, y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo ese concepto. Entonces, mira que para nosotros en esta nueva condición, por así decirlo, 2X, ¿quién era? 2X ya es la derivada de U. La estás volviendo a derivar básicamente, es como la segunda derivada a la que estamos sacando. O sea, si 2X, ya sabemos que es de U, ahorita estamos sacando, por así decirlo, como la segunda derivada. La estamos volviendo a derivar. Entonces, esa nueva U, voy a llamar U2, vamos a poner así como U2, es 2X, y de B, en este caso, sería el coseno de X de X, y mira que aquella, la vamos a, esta que está aquí, la vamos a derivar, mientras que a esta la vamos a integrar otra vez. Entonces vamos a volver a derivar y volver a integrar cada una. La derivada de ese U2 sería 2X de X, y B, en este caso, B2, por así llamarla, B2, porque esta sería, la volvimos a integrar, ya sería la integral del coseno, que sería simplemente el seno de X de X, porque el seno de X es la que tú derivas y te da el coseno. Entonces ahí tocaría volver, técnicamente, dame un segundito, volver a reescribir aquí, en integración por partes, nuestras expresiones. Voy a cerrar aquí, y de ahí vamos a sacar la tablita, ¿de acuerdo? Así que no me parpadees, porque esta es una muestra para que entiendas lo que vamos a hacer ahorita, y que va a haber un punto en donde ya automáticamente no necesitamos hacer de nuevo el proceso. El método de ahí es para ahorrarte todo esto, ¿ok? Y hay situaciones donde vamos a tener integrales que van a ser cíclicas, y va a ser muy fácil y muy práctico. Entonces mira que esta integral sería U por B, que sería 2X por B, que es seno de X, ¿ok? Mira que aquí puse de X, pero pilas aquí que cuando integras B2, ya estás integrando a ambos lados, y no necesitas el de X, fue un error mío. Pero bueno, ya te queda claro ahí. Entonces sería 2X por seno de X, menos la integral, observa, menos la integral de quién? De B de U, que sería seno de X, por de U, que en este caso es dos veces de X. Y ahí vuelve otra vez a aparecer otra integral. Pero lo que busco yo también que tengas en cuenta es que este resultado va allá arriba. Entonces mira que vamos a tener algo que parece ir repitiéndose permanentemente. ¿Para qué sirve el método de Y? Entonces ya te expliqué como un preámbulo, vamos a ir a un método de Y para que entiendas qué es lo que está pasando. Resulta que tú, cuando vas al método de Y, que ahorita esto lo vamos a utilizar, va a ser simplemente aquí un preámbulo. Cuando tú utilizas esto, mira, U es la función que vamos a derivar, que sería X al cuadrado, y de B es la función que se va a integrar, que es seno de X de X. Ok. Básicamente, ¿qué se hace? Se hace una tabla. Se coloca la función que se va a derivar, por eso se llama método de Y, en inglés, derivate and integrate, sería la función que tú derivas, y al lado le colocas la función que vas a integrar. Es decir, que estás colocando quién es U y quién es de B, para ir buscando todos sus valores. Entonces, mira que aquí, D sería X al cuadrado, y de B sería seno de X, que esa es la que vas a integrar. ¿Qué pasa? Cuando tú haces aquí la derivada, mira que automáticamente la derivada sería 2X, y luego acá, tendríamos la integral que dijimos que era, la integral del seno sería menos coseno. Entonces, ¿qué sucede? Detalla que en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, bien deep, por así decirlo, bien deep, si yo me voy, atención por favor, que ya lo voy, ya voy a subir, lo voy a plasmar acá. Si yo me voy, a la expresión original, de que la integral de U de B, es igual a U por B, menos la integral de B de U, observa lo que queda. Técnicamente, si yo te digo a ti, mira, ¿sabes qué? Aquí vamos a colocar U, y esta es la que vamos a tener aquí de B, pues de un lado, si yo derivo, tengo de U, y del otro lado tendría B. Mira que en el fondo, la integral, mira que la integral que estamos haciendo, es la línea, la fila, ¿ok? La fila. U de B es una fila, U de B, esa integral, es igual al producto de U por B, mira que viría lineal, de U por B, menos, menos, por eso la siguiente fila tiene un menos aquí al frente, por eso los signos se intercambian, y que más, menos, más, menos, porque al final, por las filas que van intercaladas, tú tienes menos B de U, la integral de B de U, y por eso tú automáticamente, ya con los signos, tú los vas intercalando, o sea, menos por menos, va terminando dando más. Entonces, ¿qué sucede? Atención, por favor, U por B, de ahí, la fila horizontal, la integral de U de B, es el producto de estas dos, menos, la integral, de esta otra fila, ¿ok? Entonces, repito, la integral de la fila de arriba, va a ser igual, al producto en diagonal, menos, la integral de la fila de abajo, velo así. Ahora, ¿qué pasa? Si esto todavía no furula, o sea, furula para los que no son de Venezuela, sorry, es como que si todavía no cuadra, si esto todavía no cuadra, ¿tú qué vas a decir? Bueno, me toca volver a hacer el proceso, que fue lo que hicimos aquí arribita, ¿ok? Te tocaría volver a hacer todo el proceso otra vez, y volver a derivar e integrar cada una de las expresiones. Entonces, ¿qué sucede? Si vuelves a derivar, aquí tendríamos, por así decirlo, la segunda derivada, ¿ok? La segunda derivada, y aquí volvemos a tener otra integral más. Entonces, vamos a tener muchas funciones, por así decirlo, y por eso, vamos a tener el producto en diagonal. Entonces, mira lo que sucede. Para nosotros, en pilas, en las pilas que se están creando, ¿ok? Atención, por favor, en las filas que se están creando, sería, si yo quiero la integral de esta fila, ¿va a ser igual a quién? Regla, la integral de esta fila es, el producto de esta diagonal, ¿ok? De esta por esta, el producto de esta diagonal, menos, la integral de la fila de abajo. Entonces, vamos a tener, la posibilidad de representar, de esta manera, las funciones. Y mira que, si nos queda B de U, cuando volvemos a querer derivar, U, en ese caso, va a ser 2X, que la vas a derivar de nuevo, y mira que sería un 2, y al derivar esta, ojo, al derivar esta, te quedaría la derivada del coseno, es menos seno, con este menos daría más, daría seno positivo, sorry, que estamos integrando, qué pena contigo, estamos integrando, porque la columna aquí es integrar, la otra es derivar, la integral del seno, es menos coseno, porque el coseno es la que tú derivas, y te da menos seno, y para que te dé positiva, da esta, y la integral del menos coseno, sería menos seno, porque el seno de X, es el que tú derivas, y te da el coseno, y se mantiene el signo. Entonces, mira que, el proceso se va repitiendo. Entonces, observa por favor, la integral de la que está allá arriba, la integral de esas dos, sería igual a quién? al producto de esta por esta, menos esta integral, pero esta integral, ¿quién es? Esta integral sería, el producto de esta con esta, menos esta integral, pero esta integral, ¿quién es? Ah, bueno, yo puedo seguir derivando, porque el dos, si yo lo derivo, termina siendo cero, y esta la tengo que integrar, la integral del menos seno, esta sí sería coseno positiva, porque el coseno es la que tú, técnicamente, derivas y te da menos seno, ¿sí o no? Entonces, mira que esto sería coseno de X. Entonces, en el fondo, es una tabla, people, es una tabla, para ahorrarte todo el proceso, de separar, de esta manera, que se vea mucho más amplio y robusto. De hecho, tú puedes continuar aquí, esta, cuando la integras, ya sabes cuánto te va a dar, ahorita lo vamos a ir representando, cuando lo sustituimos allá arriba, para que veas cómo es la dinámica, porque así lo vamos a comprobar. A esto se le llama método de Y, cuando buscamos que la derivada final, la derivada final, esta que está aquí en la tabla, nos dé cero, porque hay un momento que la aritmética, la última derivada sería cero, pero puede darse el caso de que no sea así, ahí es donde entran las cíclicas, ¿ok? Porque tú te detienes, cuando se repite la misma fila, ahorita te voy a detallar eso. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, observa por favor, que la integral de X al cuadrado, por el seno de X, sería igual a quién? Al producto de X al cuadrado, por este, ¿ok? ¿Por qué? Porque es, U por B, en ese caso, ese producto, menos, la integral de B de U, que es la integral de estos dos. Pero, ¿qué sucede? Cuando tú vas a integrar esta por partes, esta integral, simplemente sería el producto de U por B, ¿ok? Menos, esta integral que está aquí abajo. Pero, esta integral, si la quieres hacer por partes, ¿sería quién? Pues, esta integral sería U por B, donde U es cero, y B es esta. Entonces, mira qué sería, para nosotros, multiplicar estos dos, ¿ok? U por B, dos por cero, menos, esta última integral que está aquí. Pero, esta integral, daría cero. Porque, la integral de cero por el coseno de X, eso es cero, y por eso, ya ahí te detienes. Entonces, para nosotros, en el método de Y, que es lo que nos estaría quedando, voy a colocar esto aquí en la tablita, aquí atrás, ¿ok? Y, nuestra integral, funcionaría de la siguiente manera. Déjamos hacer algo. Vamos a quitar esto de acá, dame un segundito, voy a colocar esto aquí, y mejor, ¿ok? Y nuestra bella integral acá. Entonces, detalla porfa. Esa sería la integral de U de B, porque X al cuadrado es U, y seno de X de X es de B. Cuando tú integras esa, mira que sería, el primer producto en diagonal. Pero, ya te voy a decir que tengas mucho cuidado con un signo, ahorita, porque es parte del método de Y, y viene porque tú siempre tienes menos, la integral de abajo. Por eso se va intercambiando el signo. Entonces, U por B, X al cuadrado por menos coseno de X, ¿ok? Menos, porque eso viene del menos B de U. Pero, esa integral, como viene menos la integral de B de U, ya esa integral tú la conoces. Pero esa integral viene con un menos atravesado, y por eso, en filas pares, en las filas pares, de nuestra tabla, se colocan menos, y las filas impares se colocan más. Porque al final, menos por menos termina siendo más. Entonces, ¿qué hace uno? Colocamos más, ¿ok? Mira, más, menos, más, menos. Ese signo es necesario, porque es el que está conectado con la sin cola vestida de uniforme. Ese sin cola, ese menos que está allí, es el que me está cambiando, modificando los signos del producto de cada fila, al momento de querer hacer la integral. Es lo que te estaba comentando ahorita. O sea, sería producto de esta diagonal, ¿ok? U por B, menos la integral de B de U, que es esta. Pero esta integral, ya es la multiplicación de esa otra diagonal. Entonces, por eso el signo se intercambia. Analízalo para que veas como tiene todo el sentido del mundo. Entonces, tú lo único que tienes que hacer es derivar una fila, de una columna, integrar la otra, multiplicas en diagonal, y si sabemos nosotros que esta última, que sería la integral que va a quedar por partes, al tener cero de un lado, pues eso automáticamente sería cero. Entonces, para nosotros, ¿qué vamos a hacer? Mira como ahí tenemos una primera multiplicación, después sería menos 2X, menos el 2X por menos seno de X, ¿ok? Que sería ese producto de esa otra diagonal, después sería más este otro producto, más 2 coseno de X, ¿de acuerdo? Más 2 coseno de X, y faltaría en tal caso restar, ojo, faltaría restar esta última integral. Imagínate que eso es de U por B, porque uno dice, menos la integral de B de U, que es lo mismo que de U por B. Pero en este caso, de U, esa última fila que está ahí en la tabla, muchachos, esa última fila me está diciendo a mí que de U es cero. O sea, el diferencial es cero. Y la función B es coseno. Coseno por cero, eso da cero, y la integral, eso termina dando cero, y por eso esa última fila se ignora y no se toma en cuenta. Por eso cuando llegas a una fila en la integración por partes, por el método de tabulación, método de I, tú te frenas ahí, ya no tienes que seguir. Entonces, ¿qué sucede? Ya automáticamente sabemos que la integral terminaría siendo esta. Y ya voy a ir para arriba para que veas que sí es cierto. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vamos a reorganizar esto, panitas. De aquí vamos a quitar, vamos a escribir aquí, menos X al cuadrado por coseno, porque menos por más ahí daría menos. Y reorganizamos acá nuestra información para que te quede bien claro, de verdad, porque tú sabes que esa es la intención de nosotros acá. En este menos por menos sería más. ¿Ok? En ese menos por menos sería más y lo voy a escribir como 2X seno de X. ¿De acuerdo? Vamos a pegar estos dos acá y me los traigo para acá. Ahí sería más, dijimos. Y por último, más 2 coseno de X. Y a esto técnicamente había que restarle, aquí arribita, menos la integral de 0 por B, que es coseno de X, B de U. de U sería 0, coseno por 0, eso se fue y por eso ahí muere nuestra integral y hasta ahí sería nuestro resultado. Entonces mira cómo por el método de tabulación hasta ahí estamos perfectos. O sea, está conectando automáticamente todo lo que nosotros estamos haciendo y nos ahorra el trabajo que estamos haciendo aquí arriba. ¿Te acuerdas que lo estábamos haciendo por el método tradicional? Entonces mira que aquí, esto, panitas, atención por favor, mira que con este método, por eso quería que lo conectáramos y entendieras el por qué se hace así, que es la clave del éxito, la verdad. Mira que si nosotros teníamos esto, ¿dónde? Esto que está aquí, esta integral es la que tenemos aquí arriba, por eso tú sustituyes eso, los colocas aquí abajo, mira cómo quedaría. Yo cierro esto, pling, y me lo traigo para acá, sorry con el efecto de sonido, me lo traigo para acá, quedaría así. Cuando te toca volver a integrar esta, bueno, esta es más sencilla porque aquí el 2 lo puedes sacar, no tienes que hacer integración por partes, por así decirlo. Entonces técnicamente tú podrías de acá sacar este 2, diciendo que no es necesario colocar aquí un u, porque en ese caso al ser una u, una constante, pues simplemente la sacas de la integral y sería la integral del seno, que la integral del seno sería menos coseno, ¿ok? Porque menos coseno es la que tú derivas y te da el seno positivo, y menos coseno con ese 2 da positivo también y por eso esa integral, mira que ya no necesitas más por partes, ya se acabó, o sea, ya técnicamente no tienes que volver a separar en otra vez un día, vi una vaca sin colitas vestida de uniforme, esta sería como te acabo de comentar, menos coseno, sí, menos coseno, que con ese 2 negativo sería más 2 coseno de x, cabe destacar que como es una integral indefinida, le sumamos la constante, si fuese una integral definida, cada uno de estos pedazos se tiene que evaluar en los límites de integración, pilas, este en límite de integración, esto en el límite de integración y el resultado en el límite de integración y esto, olvídalo, cada pedacito, mosca con eso, ok, entonces observa porfa que aquí ya tendríamos el resultado y mira que se puede hacer por este camino pero el método de i es para ahorrarte los pasos, a esto me faltó sumarle la c, entonces de acá vamos simplemente a abrir aquí un buen pedacito y a esto le sumamos la constante, porfa que no se te olvide colocarle la c porque que perdamos todo menos la dignidad, no se te vaya a olvidar colocar la c aquí, mira que el método de i es ese, eso es una situación, hay otra situación que es donde es una, un ciclo que se va a ir repitiendo con integrales por ejemplo donde está presente la exponencial y una trigonométrica, ejemplo, ok, ejemplo, entonces vamos a bajar aquí un momentico esto es lo que yo te estaba comentando que al final es que la integral de arriba para cerrar aquí como la idea de esto la integral de lo que está en negro al final sería u por b menos, mira menos por eso se pone la siguiente fila un menos, menos la integral de la multiplicación de la siguiente fila, entonces si yo sigo en el proceso voy a tener como una escala de puras funciones que voy a ir derivando y por el otro lado voy a ir integrando entonces si yo quisiera volver a integrar ya sabemos que en el método de i va a ser la integral de esta vendría siendo tu nueva función u de b vuelves a derivar a esta la vuelves a integrar y mira que quedaría igualito el producto o sea se hace el proceso idéntico entonces espero que esto a ti te esté quedando hiper claro te voy a poner el ejemplo de qué pasa cuando y con esto cerramos el video qué pasa cuando tenemos algo que es cíclico porque el método de i nos permite que nos detengamos en algún punto en específico y más adelante en ejercicios lo vamos a utilizar así que porfa no te me lo vayas a perder porque en ejercicios ya sea en plataforma o ya sea en el resto en nuestra plataforma de Epsilon Plus o ya sea en el resto de lugares donde tenemos nuestro material nuestro contenido porfa atentos a eso porque en la parte práctica lo desarrollamos muchísimo entonces qué pasaría si yo te dijera aquí a propósito que tengo la integral de E a la X por el coseno de X de X quién es U y quién es de B esto es integral por partes porque primero es un producto y es un producto de dos funciones que podemos decir que tienen dos tipologías diferentes una es exponencial y la otra es trigonométrica si utilizamos nuestro criterio y late ok que ya lo vimos en el video anterior mira que la exponencial es la última de los criterios y la trigonométrica sería la primera entonces para nosotros la primera que nos va a generar aquí el enfoque sería coseno de X y de B estaría relacionada con la exponencial que sería E a la X entonces para nuestro trabajo la U sería coseno de X y de B sería E a la X de X porque es la que vamos a integrar que de hecho ven acá un momentico eso quiere decir que tú puedes reorganizar esto y si te gusta la idea tú puedes escribirlo aquí coseno de X por E a la X de X para que te quede más claro de quién es U y quién es de B entonces ahí tú puedes hacer esto por integral por integración normalita por parte si te lo exigen pero ¿qué sucede? cuando tú derivas el coseno te daría menos seno es decir que de U sería el menos seno de X de X y cuando integras esta pues B sería básicamente E a la X sola y tú vuelves a escribir mira esto es igual a U por B entonces sería E a la X por coseno de X que eso es U por B ¿sí? menos la integral menos la integral de B de U mira que B es E a la X y de U que aquí lo tengo aquí arriba es negativa entonces sería B de U E a la X por menos seno de X de X ese menos pues obviamente sale a ser positivo al signo de afuera y mira lo que nos va a quedar yo quiero que entiendas qué es lo que va a pasar ahorita con lo que te digo que es cíclico entonces esta integral que está aquí toca volverla a hacer por partes loco igualito por partes entonces mira vamos a quitar esto de acá resulta que ahora nuestra U sería el seno de X de seno de X de aquí decimos que de U es la derivada del seno que es el coseno de X ¿ok? entonces en ese caso ya tenemos técnicamente quién sería de U coseno de X de X y B para nosotros es E a la X de X y de acá bueno de BX es decir de B es E a la X de X y B es E a la X sola de ahí podemos representar que esta integral que queda aquí mira que sería U por B en este caso U por B es E a la X por seno de X mira aquí esta con la que está allá arriba ¿ok? el producto de estas dos menos B de U que es esta por esta entonces mira que si yo hago menos B de U adivina quién apareció era la X por coseno de X de X se vuelve a vuelve a presentar la función que teníamos la integral que teníamos al principio entonces ahí es donde viene la clave de todo este proceso atención para que veas como en el método de Y lo vamos a implementar entonces la integral que nosotros necesitamos que es esta que está aquí esta integral ya vimos que es E a la X por coseno de X que es el término que ya salió más bueno menos B de U que por los signos salió ¿ok? y esa integral que está aquí arriba esta integral la volvimos a hacer por partes y quedó esto no parpadees para que veas lo que viene está brutal observa que sería entonces más esa integral que son otros dos términos entonces mira que si esa integral son otros dos términos los voy a colocar aquí abajo observa que tienes una igualdad donde se estaría repitiendo lo que está de este lado allá entonces en el fondo panitas tú dices lo siguiente ya va espérate un momentico tú me estás hablando a mí entonces de que si esto es lo que nosotros realmente aquí estamos teniendo ¿qué pasa si yo a ambos lados de la ecuación porque al final compadre esto es una ecuación si yo de este lado sumo este término y de aquí también sumo este término del lado derecho se anula y me aparece allá dos veces esto entonces mira porfa cómo quedaría el proceso tú dirías lo siguiente mira tú sabes que ven acá si sumamos ambos lados voy a escribirlo voy a sumar de este lado e a la x coseno de x de x voy a sumar de este lado la integral de e a la x coseno de x de x del lado derecho vamos a hacer la sumatoria para que vean cómo quedaría así en esa igualdad voy a poner la igualdad acá en esa igualdad nos quedaría dos veces del lado izquierdo dos veces la integral de e a la x coseno de x de x y del lado derecho ¿quiénes están quedando? e a la x coseno de x más e a la x seno de x más cero porque mira que estos dos se anulan porque son de signos opuestos entonces ese dos que está ya multiplicando tú lo puedes pasar dividiendo y queda una elegancia ¿no te parece? queda una elegancia porque la integral que nosotros estábamos buscando termina siendo un medio un medio que multiplica a estos términos que estaban aquí arriba y eso te lo voy a explicar ahora con el método de i como se volvió a repetir el ciclo ahí te detienes ahí te detienes y quedaría así entonces observa porfa porque vamos a llegar aquí no me parpadees vamos a hacer esta por el método de i para que hagamos la comparación y comprendas porque en en funciones donde hay algo cíclico tú simplemente vas a detenerte ya sabemos que u atención ya sabemos que u sería el coseno ¿ok? la que vamos a estar derivando es la del coseno de x y la que vamos a estar integrando es e a la x ahí listo entonces detalla por favor esto si yo voy derivando coseno me daría menos seno de x la integral de e a la x sigue siendo e a la x en este caso la siguiente fila la derivada del sen de menos seno daría menos coseno de x ¿sí o no? la derivada del seno es coseno y cual negativo se mantiene y la otra la estoy integrando sería e a la x y de ahí observa porfa como la fila se repitió mira que la fila no importa el signo relájate con el signo la fila se repitió si la fila se repite te detienes porque tú te estás dando cuenta que no va a pasar lo que hicimos ahorita hace un momento que llegaba a un punto donde la función que tú ibas a derivar se hacía cero aquí no va a pasar nunca aquí cuando tú sigues derivando esto y va a ser un ciclo coseno, seno coseno, seno con los signos que se van cambiando y esta sigue siendo la exponencial e a la x entonces ahí tú te detienes y planteas tu integral de la siguiente manera recuerda porfa lo que te dije ahorita la integral es de filas y te va diciendo que se va resolviendo con la multiplicación en diagonal menos la integral de la siguiente fila multiplico en diagonal menos la integral de la siguiente fila entonces sería la integral de coseno de x por e a la x de x que es lo mismo escribirla al revés e a la x por coseno de x sería igual a quién compadre ustedes conmigo ahí pues díganme cómo es la información esa integral sería si ojo aquí no le metimos los signos al principio recuerda que la primera fila es positiva la segunda fila sería un negativo y la tercera fila le colocamos positivo y lo que nos lo que nos importa es que si yo quiero la integral de esta fila es el producto de esta diagonal ok que sería entonces en ese caso e a la x por el coseno de x listo luego a eso le voy a sumar el producto de la siguiente fila en tal caso que en el fondo ¿por qué le sumo el producto de la siguiente fila? porque es el resultado que tengo de la integral de la segunda fila recapitulo escucha porfa si yo quiero aquí la integral de esta primera fila que está aquí coseno de x por e a la x sería igual a quién? al producto de esta diagonal menos la integral de esta que va en la segunda fila pero esta integral como tengo menos por menos por eso también lo pensé como un más pero atención por favor que si yo voy a escribir ahora que eso es menos la integral de la fila de abajo que es e a la x por menos seno ya yo sé que esa integral es el producto de esta diagonal que tengo yo aquí por la integral de la fila de abajo entonces por eso es importante los signos entonces voy a escribirlo con el método de y ahora sí escucha porfa la integral de coseno de x por e a la x de x que es lo mismo escribirlo al revés sería multiplico coseno de x por e a la x míralo allá arribita que lo acabo de resaltar y a eso luego con su respectivo signo como voy con la fila 2 sería menos ¿quién? menos el producto de menos seno de x por e a la x menos el producto de eso que sería negativo menos e a la x por seno de x que menos por menos va a dar más ahorita déjale así un momentico para que no nos vayamos a equivocar con los signos y luego atención por favor sería más la integral de qué cosa de la fila que quedó ahí porque ahí fue que nos detuvimos mira que no seguimos bajando es la integral de esa fila del producto de esa fila quiere decir que tendríamos de menos coseno de x por e a la x de x nuevamente el menos lo puede sacar bla 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 entonces mira que ahí nos está quedando es tu derivas integras multiplicas en diagonal haces tu proceso la cuestión y te quedaría esto e a la x coseno de x más e a la x seno de x menos más por menos aquí sale el negativo e a la x o simplemente coseno de x por e a la x de x entonces te percatas que como se repitió el mismo término ahí tú te detienes porque sabes que esto lo vas a pasar para el otro lado velo así que es lo mismo que sumar a ambos lados esa integral para que para que este lado se anule es lo que de aquí en adelante que quedaría pues simplemente lo que va a quedarnos a nosotros es este proceso que está aquí ok que quedaría el que sumamos a ambos lados es el 2 después pasó dividiendo y chupulú listo con eso se resuelve y tú básicamente dices ya estaría para nosotros lista la integral que tenemos ahí a la mano ok y tendrías tu resultado que lo va a resaltar aquí en rojo entonces el método de y tiene en el fondo dos connotaciones o dos características principales uno cuando hay una función algebraica cuando al final su derivada termina siendo cero y no te queda una última integral ya sabes que hasta ahí llega el método porque esa última integral se anula y por otro lado cuando son cíclicas ejemplo esto para no estar haciendo u de b todo el tiempo la integral de u de b permanentemente tú sabes que hay algo cíclico y por eso vas a hacer el método de y y te detienes justo en el momento en que la fila es la misma que tenías al principio no importa el signo la misma que tenías al principio ¿por qué? porque entonces haces esta integral es esta diagonal esta diagonal menos esta última integral bueno dependiendo de la posición en la fila en la que estés como estamos en las filas en este caso 1, 2, 3 la fila 3 la fila impar simplemente sería menos esta integral porque siempre la última integral va a quedar así representada y pilas con el signo mira que al final cuando saques la cuenta va a dar lo mismo que la que está allá arriba entonces ¿cuándo sabes tú que te tienes que frenar? cuando tienes que las dos funciones son las mismas pilas con eso por favor para que te quede súper claro la idea es esa espero que hayas entendido te haya gustado y pues obviamente te invito a que vayas a la parte conceptual a la parte práctica quise decir que vayas a la parte práctica donde profundizamos a fondo de todo lo que tiene que ver con integración por partes lo hacemos por este método entre comillas tradicional la vaquita hacemos por el método de I hacemos por diversas formas para que tú puedas profundizarlo hay veces donde lo hacemos hasta por los dos caminos ¿de acuerdo? así que bueno te espero por allá en la parte práctica chao Epsilon Academy lo que aquí aprendes no lo olvidas